Y como habíamos anunciado, en segundo lugar, hará uso de la palabra el doctor Alfredo Benigni. Estaba pidiendo dos micrófonos. Este con la llegada de Porfirio, esto se duplica. Bueno, ante todo quiero agradecer la invitación de la universidad y también de la fundación de Alberto Castillo. Para mí es un privilegio que modere la mesa nuestro amigo, el embajador y profesor Oscar Rosales. Yo voy a dividir la ponencia, que voy a tratar de que sea breve, aunque no me la crean, en dos palabras, porque ya nos indujo de cierta manera el embajador González. La primera es dar encabezados, es decir, cómo está la situación internacional, porque de esto versa el tema en materia de hidrocarburos, no nada más de petróleo, es decir, de gas, petróleo, y no voy a meter a carbón ni a otras fuentes, pero sí esas dos, porque desgraciadamente México se ha ido privatizando el gas de manera sobrepicia, sin que se entere mucho la opinión pública. Y lo han hecho hábilmente, hay que reconocerlo, porque la gente a veces no sabe diferenciar entre gas y petróleo. Y nosotros estamos defendiendo el petróleo cuando debemos defender los hidrocarburos. La segunda parte va a... sí quiero contestar las muy buenas preguntas del embajador. Ya saqué la cuenta entre divisiones y subdivisiones, y son doce. Si te das cuenta, son doce. Una tiene trece, otra tiene dos, y son ocho, sumas y son doce. Bueno, entonces, porque son... digo, son... yo creo que de eso se trata, ¿no? No de nada más querer decir lo que uno quiere. Y yo creo que al final van a ver, me estaba diciendo el embajador, que sí van a ver preguntas y respuestas. Ya nos abocaremos a las otras, dependiendo a quién se le seleccione para esa tarea. Entonces, primero yo hablaré de encabezadas, o no quiero ir así en grandes temáticas, es muy complejo, muy amplio. Les voy a dar los antecedentes de los hidrocarburos en México. En la época, desde López Portillo. Ustedes recordarán que se construye un gasoducto que se llamó Cactus Reynosa, y que va, precisamente, trataba de llevar el gas de Chiapas hasta la frontera de Estados Unidos. Ahí ya eran los prolegómenos del Tratado Libre de Comércio de las Américas, y del ASPAN y de todo lo que vendría posteriormente. Es decir, Estados Unidos los ve como un abastecedor de hidrocarburos para ellos, que son el primer consumidor del planeta. Se construye el famoso gasoducto, y al llenarle cuenta a instancias del gobierno de Carter, y nada más les recuerdo la personalidad de quien era el secretario de Energía en ese momento, era James Schlesinger, que nada menos había sido director de la CIA, y había sido director del Pentágono, del secretario del Pentágono, para ver la personalidad con quien se estaba tratando. No recuerdo el primero que mandaron a negociar con Schlesinger de parte del gobierno de López Portillo, pero si no han crecido desde ese momento los gobiernos mexicanos, por desgracia. Yo creo que al revés, han disminuido el tamaño, si es que vemos este gobierno de enanos a unos estados. No recuerdo el tamaño del que ustedes saben. Me refiero a toma de decisiones. Si yo soy muy bien, yo no me voy a equivocar tamaño físico con tamaño cerebral, que ese no se ve, pero sí se nota en las agresiones de los que no están. Y James Schlesinger, con la mano en la cintura, después de haber hecho gastar, para que vean ustedes la ingenuidad, sobre todo con los tratos que a veces tenemos con Estados Unidos, la ingenuidad de parte de lo que ayer ya lo reconoció este Elizondo Barragán, imagínense, que fue el secretario de Energía, hasta él reconoce que fueron ingenuos. A los dos no nos pueden reclamar nada porque todos nos gobernaron. Este libro de Salinas que dice, ya ve que ponen a Andrés Manuel, ¿cómo pones a un jefe de gobierno en comparación a dos presidentes? Digo, es de locos. Al menos que él ya lo vea como presidente y esté acomplejado. Si es que cuando acaba de construir el gasoducto López Portillo, con la mano en la cintura, dice, pues ya no queremos el gas mexicano, porque ya estamos obteniendo un gas más barato de Canadá. Les recuerdo que en ese momento, pues naturalmente, dejan con un proyecto a los ingenuos del momento, con las llaves del gas, y a partir de ese momento suceden tres eventos. Uno, se queme el gas en el sur, se importa en el norte, del norte, y tres, gran parte del gasoducto se usa para almacenamiento de enseres. Ese es la gran, el gran legado. Digo, porque tampoco hay que decir, es de López Portillo que viene el desastre en permanencia de nuestra supuesta administración de la requesta que acabamos manejando la miseria. Bueno, ese es un primer dato como antecedente. Según otro dato de antecedente, en el momento de la crisis precisamente de López Portillo, al final de su sexenio, yo hoy te tenía que pagar una serie de facturas que había sembrado en el camino con Estados Unidos, ustedes saben que tenemos una grave crisis, y en ese momento se comete el grave error de vender el petróleo para que nos dieran crédito de Estados Unidos a las reservas estratégicas de Estados Unidos. Y eso lo hace el famoso Andrés de Oteiza, que hoy han escondido como todos los anteriores expresidentes y sus secretarios que de quien nadie se acuerda después para la posteridad. Entonces, en ese momento se comete el error desde el punto de vista estratégico, porque de cierta manera se está admitiendo que a cambio de una crisis en México nosotros pongamos a disposición de Estados Unidos las reservas estratégicas. Bueno, tercer lado, por eso se llama Marihual, es la sutileza de toda, porque en caso de un problema mayúsculo de Estados Unidos en el exterior, eso van a echar mano de México, como que ya lo consideran como uno de los usas abastecedores de sus reservas estratégicas. La tercera, cuando viene la debacle entre Salinas y Cedillo, ya ven que ellos se andan echando la culpa uno al otro de quien tuvo la culpa del error de diciembre, y cualquiera que sepa un poco de finanzas se dará cuenta que la culpa es de los dos. Porque si nadie se salva, algunos tomarán partido por un otro, pero realmente es un defecto, no me voy a meter a ese tema, pero sí les voy a decir las consecuencias. En el momento que viene el rescate famoso de Clinton para salvar el deterioro de la economía mexicana, la insolvencia, puede ser en términos reales, nos habíamos quedado sin reservas de divisas, el gobierno de Clinton a cambio, de ahí fue otra gran mentira, alzando de 40 mil millones de dólares que nos habían dado, el pobrecito de Guillermo Ortiz que sigue haciendo las vidas de la humanidad, esté donde esté, ya sea en la banjita o en la escoria de Hacienda, ahorita nos acaba de elevar las tasas de interés, yo cuando leí la gran depresión de Estados Unidos, cuando hay una recesión, se bajan las tasas, no se elevan, hasta su el vecino en Estados Unidos ahorita está bajando las tasas, no las está subiendo, esencialmente nos lleva a la recesión más rápido, va a ser Guillermo Ortiz, pero no se lo está reclamando, porque en el modelo neoliberal, sucede que el Banco de México es autónomo, ahora al rato me van a decir, que el hígado funciona por un lado, el corazón por otro, y ya para que me sigo con otras partes del cuerpo humano, y bueno, ¿y dónde quedó el cuerpo? No está articulado el gobierno mexicano, es que va a cantar, con decisiones totales, yo incluso les llamo que son los corredores de Papantla, pero sin más dinero, los de Papantla todavía tienen más dinero, andan volando de cabeza, pero esos ni siquiera arrancan del sur, entonces en este sentido, ¿qué sucede? Nos dan 20 mil millones de dólares, se burlan literalmente, de Guillermo Ortiz, nos dan 20 mil, y por eso México no sale inmediatamente de la crisis, tardamos, porque había que retener esos 20 mil, y los 20 mil que vienen del fondo de estabilización de la Casa Blanca, pidieron un fondo de garantía, y ustedes saben cómo se llama esa garantía, no fue la Guelaguerza, no fueron los aguacates de los que son propietarios, los Calderón y Morelia, ¿qué fue? Pues fueron nada menos que los ingresos de Pérez, y estos los cobraba directamente la Reserva Federal de Nueva York. Yo creo que son datos importantes para entender que a Estados Unidos, en su trato, cuando es de gerencial, cuando es de gerencial, en un momento de crisis, lo único que le ha importado ha sido los hidrocarburos, para que veamos la dimensión que tienen nuestra última riqueza, porque ya no hay otra, ya privatizamos tanto, que ya no es la última que queda por privatizar, que obviamente ellos no tienen puesto el ojo a esta Reserva, sobre todo que ahora ellos tienen severos problemas de abastecimiento mundial. Y ahora ya he ido a la parte, a corpus de mi exposición. En esto, el mundo cambió dramáticamente, y lo que cambia es Estados Unidos. Al perder la guerra, mira, y estoy citando a sus militares, no estoy citando a Eduardo Medina Mora, que dice que va ganando cuando va perdiendo, no porque Bush dice que la misión ya está cumplida, ¿no? Bueno, si cumple su misión, pues ya, que nos esperamos. El, cuando pierden la, 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 contrae de Irán, frente a una guerra simétrica, porque todo el mundo sabía que hicieran detrás del petróleo, y el, ya está la ley hispandadino, pero sé, el, en ese momento, al no poder capturar el petróleo, yo me atreví a hacer una ecuación, que ha resultado, yo diría, acertada. Una relación inversamente proporcional, entre el precio del dólar, y el, y los hidrocarburos. Por aquí podemos meter al petróleo, y al gas. En el, al año inmediatamente después de la guerra de Irak, en marzo de 2004, ya se sabía que Estados Unidos, no podía controlar el oro. Ahora, yo se los voy a poner de otra manera, para que entiendan ustedes la dimensión de esa derrota, porque yo mi enfoque es multidimensional, no es reduccionista, y menos fiscalista, como es la reforma calderonista. El, eh, si Estados Unidos hubiera ganado la guerra, que mirá, si hubieran, apoderado la segunda reserva de petróleo, más cuantiosa del planeta, que muchos dicen que es incluso superior, a la de la misma Arabia Saudí, que es la de Irak, que además tiene un costo mínimo, es un petróleo, muy ligero, de costo, de bajo costo de extracción, está a superficie de tierra, prácticamente, a flor de, de piel, como diríamos, y cuesta entre medio dólar y un dólar, en la real extracción. Nada más les digo, que el petróleo gana en 130, y así me decían ustedes, lo que eso significa, en términos gloriosos de ingresos. Eso fue lo que perdió Estados Unidos. ¿Qué hubiera sucedido? Sin duda alguna, en el imperio estadounidense, se hubiera prolongado, otros 25 años. No nos equivoquemos, y quienes estuvimos en contra de la guerra, hoy estaríamos, en la clandestinidad. Desde esta mayo, se los dio. No, sí, porque eso es precio, señores, nada más gané, perdiste, no, no, ¿Quién perdió y quién ganó? de Sanabéu. Por ejemplo, yo les voy a decir, en México, ¿quiénes perdieron? Toda la fauna de Riberán, Krause, Aguilar Camilo, los Reyes Heroles. Y no quiero ser muy ecotista, pero lo tengo que decir, ¿y quiénes ganamos? Nosotros, ¿no? No solamente unimos, unimos la corrupción histórica, sino que además estamos dentro de la corriente histórica, a partir de la cual Latinoamérica cambia de color, con diferentes matrices, en toda su izquierda, el media que va más allá de la izquierda, yo lo digo abiertamente, me van a disculpar, yo sé que son cuáles y derrotas muy pesadas, a mí me queda corta la dicotomía entre izquierda y derecha, yo creo que el mundo está más allá, hoy el mundo se divide entre los globalizadores y los nacionalistas, y hoy estamos ganando los nacionalistas. Y dentro de la corriente nacionalista, caben los de derecha, los de izquierda, los de arriba, los de abajo, los del centro, y hasta los ateos. Entonces, en ese sentido, es muy claro el mundo, lo que pasa es que nadie lo quiere ver, pero es esa tendencia. Y resulta que hasta Estados Unidos se fue a la izquierda, con Barack Obama, y el único país que no se ha ido a la izquierda, según el conteo del IPE, del mago IPE, y de G.A.I.S.A., que ahora pusieron a su encuestador, en el CICEL, el único país que no se está yendo a la izquierda, es México. Bueno, otra, debatemos. Entonces, esa es la situación real, ¿por qué? Porque cambia el orden multipolar, el orden unipolar, nos vamos desde el punto de vista geopolítica, al orden unipolar, pero tiene sus corolarios, no solamente en la derrota de la globalización, que hoy lo estamos viendo, con la debacle financiera de Estados Unidos, que también la habíamos previsto en su momento, no porque fuéramos malos, sino porque Dios no me nunca estudió en el IPE, y menos en el CICEL, sino que básicamente, porque realmente son datos estructurados y muy duros. Entonces, a partir de ahí, de sus corolarios, es de que, llegan el nuevo orden geoenergético mundial. ¿Y quiénes lo encabezan? Curiosamente, hoy son los estados nacionales. Por eso, la reforma calderonista está a contracorriente de la historia. No se ha enterado aún, que Estados Unidos perdió en Irán. Bueno, se ha enterado, podrán viajar a Chilina, podrán ir a Sudamérica, todavía no lo leen, o no estudian. Entonces, el lado de Estados Unidos perdió la guerra de Irán. Si no, no tendríamos ese tipo de negociaciones. Entonces, a partir de ahí, ¿qué sucede? Bueno, les voy a dar un ejemplo, para que ustedes se unigen perfectamente, cómo estaba la situación internacional. En la década de los 80, el 80% de las reservas mundiales de petróleo se encontraban en manos de las transnacionales, sobre todo las principales, que son las anglosajonas. El 80% y el resto en manos de los estados nacionales. Al corte de CAF, recién, en el onceavo foro de energía, que se celebró en Roma, a donde, supuestamente, concurrió un representante de México, de la Secretaría de Energía, pero veo que no se han enterado de los resolutivos. En el onceavo foro mundial de energía, celebrado en Roma hace dos meses, se dieron los últimos datos. Escuchen bien, porque eso es lo que cambia radicalmente, toda la ecuación, de los hidrocarburos a nivel mundial. 95% de las reservas mundiales de hidrocarburos, hoy, se encuentran en manos, de los estados nacionales. Y solamente el 5% se encuentran en manos de las transnacionales. Con un dato, que quizás sea un poco pesado de digerir, pero sí se los quiero compartir. La primera transnacional más importante del mundo, en materia de hidrocarburos, se llama ExxonMobio. Es más, en la reciente clasificación de la revista Fortune, 500 Global, es decir, las primeras empresas mundiales que vi en la revista Fortune, de las 10 primeras, 8, no, 6, perdonen, 6 son petróleos. ExxonMobio se encuentra ya en el segundo lugar. ¿Qué quiere decir esto? Pese a ello, a pesar de que ExxonMobio, lo que ve es que es un corte de caja, no está marcando las tendencias. Pero aquí estoy hablando de una dinámica que cada día se va a sentarnos, que es la preeminencia de los estados nacionales y sus reservas por encima de las transnacionales. Ese es el nuevo orden geoenergético mundial. Así como el patrón oro marcó las finanzas antes de 1971, hoy estamos hablando del patrón del oro negro. Es decir, hoy quien tiene petróleo y gas tiene poder. Quien tiene reservas, fíjense qué paradoja. Es mejor tener reservas que estarlo extrayendo como locos porque lo han hecho con el pozo cantarero. ¿Por qué está aumentando de precio continuamente? Fíjense la paradoja. Porque desde el punto de vista de las finanzas se le llama a este fenómeno la monetización. Yo lo puedo hacer dinero en cualquier momento. Yo puedo... No importa la tecnología, eso es mentira. No importa si incluso uno no tiene dinero. Nos besan los callos con tal de que nosotros les pegamos dinero prestado. Por eso se les estoy diciendo. Porque desde el punto de la industria geopolítica lo que importa es tener reservas. Y nosotros tenemos inmensas reservas. Pero lo que le falta a este gobierno son reservas cerebrales y eso... Entonces, no quiero dejar pasar por algo cómo es que hemos venido... Bueno, nosotros somos... Yo al menos no estoy en el poder. No me puedo... Por fin yo no sé cómo responda si es... Pero yo... No me he estado en el poder. Adiós, gracias. Los que han estado en el poder han ido entregando paulatinamente apenas. Esa es una realidad. El primer documento que se realiza pero viene a la voluntad de Estados Unidos. Desgraciadamente nosotros no hemos tenido una política propia. Nuestra política ha sido dependiente de las necesidades de Estados Unidos, de sus trayectos y sus proyectos. Nuestra producción la aumentamos porque Estados Unidos no lo solicitó. Porque Estados Unidos deseaba bloquear el petróleo estaba muy barato con ello han sostenido todo su sistema de vida americana que era el sueño americano que hoy es la pesadilla americana literalmente con la grave crisis y naciera que tiene. Y nos han obligado a tener una serie de proyectos y de manejos muchas veces hasta secretos. Entonces les recuerdo que en septiembre del dos... ¿Cuándo fue las torres? Dos mil uno. En septiembre del dos mil uno. Y ocho días inmediatamente después de la demolición controlada... Perdón, el derrumbe de las torres que había en la serie de Nuno de Número Siete que es la tercera torre que esa se cayó a las cuatro de la tarde. Bueno, ya ni los fanistas han llegado a tal sí mismo. Por eso les digo todo. El... sale un documento que se llama Nuevos Horizontes firmado por el Centro Internacional de Ciencias Estratégicos que es el centro de pensamiento que es lo más importante de Estados Unidos. La Universidad de Austin ustedes saben que están los mejores archivos históricos de México no de Texas aunque no lo crean. Y luego de dos entidades ahí raras una que se llama el ITAM que es su instituto ni siquiera llega a la universidad que tiene cuatro mil alumnos y son los que deciden la política universitaria de México y una cosa que se llama CIDAR que me llevo a la casa es una miscelánea ahí igual que puso que había conocido un perfil luego viene la firma del ASPAN que es la prolongación que Fox se llamó el TLC Plus el TLC Plus el ASPAN ustedes saben que en inglés por siglas es la seguridad por la América del Norte y la prosperidad y que firman en secreto el juego de las el 25 de marzo del 2005 93 de marzo del 2005 Fox y Bush y Paul Martán que no Harper no Martán Paul Martán que era el primer ministro de Canadá y obviamente ahí viene la integración energética de los tres países pero es una integración falaz porque quienes tienen gas y petróleo son los canadienses y los mexicanos y Estados Unidos no lo tienen ellos necesitan del gas y petróleo de México y de acá entonces ahí viene la famosa integración si ustedes estudian detenidamente no lo hagan no pierdan su tiempo porque la vamos a rechazar como sea eso no se preocupe la reforma la reforma la reforma así que le cuentan su tiempo y lo estudian pero los que tenemos que debatir pues tenemos que sufrir ese ese calvario susifiano de aventarse todas las fraseas vean ese resumen muy sencillo forma parte del mismo proyecto de nuevos horizontes y de las que nos obliga a seguir Estados Unidos así para acabar bueno ante esta situación ya para concluir la parte de sus frases van a quedar diez minutos para las preguntas del embajador González yo les diría en estos momentos los países se definen entre los que tienen hidrocarburos y no tienen los que no tienen hidrocarburos hoy podemos decir que el el mundo no solamente se divide en esta situación sino que además tenemos que percatarnos y eso se ha dicho en abundancia en los acciones y los políticos el mismo Kissinger lo ha dicho hasta el agotamiento quien controla el petróleo el agua y los alimentos controla al mundo nosotros no queremos controlar al mundo pero no queremos que nos controle son dos cosas diferentes y ya como parte final de esta de este segmento yo les diría que estamos viviendo una crisis multidimensional jamás vista en la historia de la vida jamás vista frente al cambio climático que ustedes ya lo conocen se está viviendo la crisis financiera de Estados Unidos la crisis energética que es producto de la crisis financiera de Estados Unidos la crisis de los alimentos y todavía no entramos a la del agua que es la que resta por entrar en medio de una disgobernabilidad global en la que los mandatarios no saben qué hacer porque además son neoliberales y el mercado ya no les responde porque ahora resulta el axioma famoso de los neoliberales es privatización de las ganancias y socialización de las creencias toda su banca está totalmente quebrada y la están rescatando los ciudadanos entonces ante esta situación yo creo que es el peor momento posible para presentar una enmienda energética de cualquier oro yo no entiendo cuál es la prisa cuál es la precipitación son momentos de vendavales que hay que hacer cerrar las ventanas dedicarse a pensar ver cómo se asiente el nuevo orden mundial después de este gran vendaval que no sabemos cuánto dure hay gente que les dicen dos años dos que les dicen diez años y después de eso a ver qué queda de Estados Unidos vean yo les digo algo con cosas yo me dedico a eso pero eso se los digo imagínense que una Repsol una Repsol que está en el ranking 90 del mundial es la que nos quiere comprar a Pemex que estamos en el lugar 34 ahora resulta que los patos le disparan a las escopetas bueno Iberdrola que es de Quinta es una empresa gasera de Bilbao no tengo nada contra los españoles menos contra el gran Cervantes de Saavedra pero sí contra los piratas españoles de Repsol y de Iberdrola que ahora ¿qué hacen? antes sus antecesores nos vendieron espejitos por el oro y ahora ¿saben qué nos quieren hacer con el cuento neoliberal de libre mercado? nos quieren vender espejismos por nuestro orden ¿qué me ha hecho? viene la estocada ¿dónde está de Campos? viene la estocada entonces ante esa situación yo lo que les digo es esto muchas de esas empresas ustedes hoy ve que son florecientes me voy a olvidar de muchas de ellas las que nos van a comprar de nuestro se van a desmantelar menos para acabar los están desmantelando y pulverizando por la puerta trasera de manera que creen que uno no se da cuenta pero realmente están compartiendo las ganancias con sus competidores si ya nos acostamos hasta con el enemigo pero voy más aquí lo interesante radica en eso a quien es lo que yo llamo el síndrome de mal amén y conste que un servidor se los atribuye pero no hacen caso porque ellos están en otra opción yo estoy pensando en el bien de México ellos están pensando en el bien de su familia por eso los senillos tenían razón el bienestar de la familia de su familia eso lo acabamos de decir bueno ante esa situación ¿qué sucede? el bananés ya estaba quebrada cuando le regalan a Aeroméxico literalmente se la regalaron dos meses antes el año pasado en agosto ya debido a la a la crisis financiera que se da con las hipotecas de bajo nivel ya sabíamos todos que Citigroup cuya es la matriz operativa de Banamex en México estaba quebrada y pese a esas advertencias dos meses después yo tengo hasta un artículo en la jornada lo escribí y crean que lo leen en los pibos que les dan a Oscar su vómit no importa pero lo leen porque además aprenden algo entonces si porque nada más oye un discurso monolineal unipolar no saben escuchar otras cosas entonces en ese momento se les advirtió no le van a vender a Aeroméxico a una empresa quebrada pues se la vendieron y eso es lo mismo que vamos a hacer ahorita con Pérez no sabemos a quién de estas transnacionales que hoy nos sostentan como que tienen tecnología qué tal si están quebradas no lo sabemos entonces hay que esperar a que esto amane y a partir de ahí tomar la mejor decisión posible en el ámbito de la seguridad nacional de México y ya ahora sí para concluir pues me quedo con tus preguntas Oscar para la siguiente fase que son 12 imagínense lo ya contesté creo que 11 y media esta es una batalla del estilo es decir lo que ustedes están haciendo hoy es algo grandioso yo no quiero de meditar para nada lo que hizo el general Lázaro Cárdenas se me hace que fue glorioso le dio ejemplo al mundo ustedes saben que nosotros fuimos el primer país que nacionaliza los hidrocarburos pero tenía circunstancias más favorables que las que ahora tenemos nosotros en 1938 hace 70 años el general Lázaro Cárdenas era el ejecutivo tenía las fuerzas armadas de su lado tenía el congreso y obviamente la ciudadanía y hasta el presidente Roosevelt estaba de su lado ¿por qué? porque ayer era en vísperas de la guerra mundial y Estados Unidos no quería defender tanto aunque fuera su aliado de gran mercado esto es un tema que los podemos utilizar hoy ¿qué están haciendo ustedes? porque son ustedes los que los están haciendo ustedes van a crear quizás la mayor hazaña del México ¿por qué? porque no solamente van a conseguir la segunda independencia de México es la independencia energética sino que están luchando aunque estamos en la corriente histórica del mundo estamos luchando a contracorriente interna ¿por qué? tenemos en contra el poder ejecutivo tenemos en contra al congreso tenemos en contra al poder judicial tenemos en contra los factores los poderes es decir televisa sobre todo ahí ya tenemos en contra tenemos en contra a Estados Unidos con Baby Bush en el poder vean ustedes los gigantes con los quienes nos estamos peleando y estamos ganando muchas gracias aplausos 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 Gracias por ver el video.